Te sientes estancada, te sientes perdida, te sientes con ganas de no hacer nada. Y sabes que tienes que hacer algo por ti, por tu bienestar para salir de ahí, pero no sabes qué hacer porque te da pánico enfrentar algo desconocido y que te haga sentir vulnerable. Pero ¿sabes qué? Gracias a las herramientas que yo he aprendido en estos últimos 5 años de reinvención de En Defensa Propia, he logrado dejar atrás esas creencias que me limitaban, que me impedían dar pasos hacia adelante para salir del hoyo donde estaba metida. Todo lo que he aprendido me ha ayudado a atreverme, a verme y a hablarme diferente, llevando a la práctica todo lo que yo he aprendido para sentirme libre, dueña de mi vida y de mis decisiones. Porque al final pude darme cuenta que yo era responsable de mi propia vida y no había nadie más en este mundo que creara una mejor realidad para mí que yo misma. Y créame, ese sentimiento no tiene precio. Todo esto que he aprendido lo he resumido en un programa online, El Arte de Reinventarte. Me atreví a juntar a 8 de mis más cercanas mentoras para que durante 11 días te pudiéramos llevar a crear la mejor versión de ti misma. Esto es algo que es único, que no verás en ningún otro lado. Y comienza el 14 de mayo. Y no quiero que te pierdas esta oportunidad. Así que te voy a dejar la información en la descripción de este episodio para que te inscribas, porque hoy 2 de mayo es el último día para que aproveches el precio especial de 15 dólares. Ya mañana sube. Así que aprovecha y únete al Arte de Reinventarte. En Defensa Propia. Bienvenidos a En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y hoy tengo el gusto de conversar con la creadora y fundadora de Seres Magnéticos. Seres Magnéticos es una plataforma de desarrollo personal que brinda herramientas para el autoconocimiento y la transformación personal. Ella es Valerie Lollet, quien se ha especializado en una de esas herramientas, llamada Trabajo de Sombra. Esto es un método que nos ayuda a explorar y aceptar esas partes de nosotros mismos que desde la niñez hemos decidido reprimir o ignorar. Donde están contenidos nuestros miedos, traumas, heridas y hasta deseos no expresados. Y fíjate que esta información reprimida, como me dice Valerie, se manifiesta en nuestras vidas de distintas formas. Atrayendo a personas con rasgos que nos molestan o mueven, o teniendo patrones en nuestras relaciones, teniendo bloqueos o creencias profundas de las que no somos conscientes. Hoy, con Valerie, profundizaremos en cómo el trabajo de Sombra puede ser una herramienta esencial para entender las reacciones que tenemos frente a la vida y cómo estos descubrimientos afectan la forma en que co-creamos nuestra realidad. En esta conversación, Valerie nos explica que, al integrar nuestra sombra, podemos dejar de juzgarnos a nosotros mismos y a los demás, aumentar nuestra empatía, fortalecer nuestra voz interior y vivir una vida menos resistente y más auténtica. Por cierto, Valerie está a punto de comenzar su certificación llamada Exploradores de la Sombra, en donde enseña su metodología para que todos aquellos que desean aprender a hacer trabajo de sombra, pues puedan equiparse no solo con habilidades para su propia evolución interna, sino que también tengan la capacidad de guiar a otros en sus viajes emocionales y cognitivos. El enlace para registrarte te lo voy a dejar en la descripción de este episodio. También te quiero invitar a que vengas a ver la obra Puras Cosas Maravillosas, esta obra que vengo haciendo por todos los Estados Unidos y que voy a seguir visitando diferentes ciudades, como Tampa, Washington DC, Orlando, Denver, Salt Lake City, Houston, voy a saltar a República Dominicana, pero vuelvo para seguir presentaciones, en Dallas, Los Ángeles y, por supuesto, en Miami en todo el mes de julio. Esta es una obra que te invita a ver esas cosas maravillosas que tenemos alrededor en nuestra vida, pero por el apuro, el estrés y la loquera del día a día, no las podemos ver. Esta obra, fíjate que es un recordatorio de que la vida es hermosa, que vale la pena vivirla. Así que, si quieres comprar el ticket, lo consigues en la sección de Comprar Tickets en ericadelavega.com. Bueno, ahora sí, prepárense, porque Valerie Lollet, pues nos guiará por este viaje de autodescubrimiento y transformación. Yo hice el trabajo de sombra con Valerie Lollet y les puedo contar que esto es una manera distinta de enfrentar y abrazar nuestra sombra para poder liberarnos y expandir nuestras vidas de maneras que nunca hemos imaginado. Vamos a descubrir en esta conversación juntos cómo esta poderosa práctica puede cambiar nuestra percepción y mejorar nuestras vidas. En Defensa Propia. En Defensa Propia es presentado por Opción Yo, la primera comunidad latina de bienestar. En Defensa Propia se graba en Miami, en Diastro Estudio. Bienvenida de nuevo a En Defensa Propia, Valerie Lollet. ¡Wow! ¡Mi amor! ¡Qué loco que bienvenida de nuevo, ¿verdad? Sí, eso me encanta. Y además reinventada, ayudándonos a reinventar. Me fascina. Con una plataforma maravillosa de seres magnéticos. Cuéntanos, aquellos que todavía no la conocen, de qué se trata seres magnéticos. ¡Ay, qué bella! Me encanta. Bueno, seres magnéticos es mi plataforma de desarrollo personal. Y ahí tengo herramientas, entre esas el trabajo de sombra, con las que nosotros podemos conocernos mejor. Es mucho autoconocimiento, muchísimo. Hablamos también de abundancia, de prosperidad, principalmente para mujeres, porque naturalmente ha sido así, se ha ido, ¿no? Como que hacia ese lado de las mujeres. Y estoy súper contenta. Ya tenemos más de dos años. Increíble. Tenemos un podcast, talleres, sesiones. Nosotros estuvimos hablando de otra cosa, justamente en pandemia, creo que fue. Sí. ¿No? Que era el poder de la planta. Sí. Este, del cannabis. Pero bueno, después vino este camino, Valery, que yo misma lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué te fue llevando a crear esta plataforma? Porque yo siento seres magnéticos como una plataforma que te hace descubrir tu potencial, tu luz, tu talento. Y quitar un poco de cosas que uno se dice, un poco de creencias, unas cosas que te dijeron de chiquitas que no eran. Exacto, exacto. Para descubrir realmente tu poder. Totalmente. Mucha expansión y poder personal. Para mí eso es como un norte con seres magnéticos. Nutrir líderes conscientes. Porque al final, y eso fue algo muy interesante que me pasó en este buscar de herramientas. Y así fue que conseguí la planta y dije, wow, esto puede tener un impacto en la comunidad. Un impacto colectivo sobre la salud específicamente. Y luego de trabajar con la planta y vendo este proyecto grandísimo y creo otro y también eso ya se vendió. Buenísimo. Empecé a pensar y buscar qué más, qué más hay, ¿no? Qué más hay porque esto es un elemento, una herramienta, pero quiero ir al fondo. Y el fondo realmente es la energía y es la conciencia porque nosotros originalmente somos información, vibración, frecuencia. Y ahí fue que dije, ¿qué puedo hacer con esto, no? Como que qué herramientas hay. Y buscando herramientas me di cuenta de que habían muchas que en inglés estaban popularísimas. Súper desarrolladas. Nosotras compartimos mucho. Sí. Tú sabes que a mí me encanta y yo te voy diciendo, mira, human design. Cuando nadie sabía human design, human design. El blueprint. El blueprint del human design. ¿Te acuerdas? Sí, hemos hecho muchas cosas, sí. Y llego a el trabajo de sombra Shadow Work y digo, wow, esto está fascinante y a mí me revolucionó. O sea, fue una cosa que digo de las herramientas de trabajo interior que más me ha movido y transformado en la vida el trabajo de sombra. Y ahí dije, voy a hacer talleres y voy a hacer contenidos en donde comparta estas herramientas que originalmente lo pensé en inglés. Dije, voy a hacer magnetic pins, ¿sabes? Sí. Y luego dije, no, ¿por qué voy a hacer eso en inglés? Lo voy a hacer en español. Claro. Esto hace falta, es en español. No hay en español de esto tanto, ¿no? Claro, claro. Y ese ha sido siempre como mi acercamiento. En defensa propia nace por eso. Todas estas conversaciones se están dando en inglés. Exacto. Y como que no las estamos teniendo en español, porque además la experiencia anglosajona es muy distinta a la experiencia latina. Exacto. Y aquí hay mucha necesidad en nuestro mundo latino, hispano. Especialmente. Hay mucha necesidad por conectar con nosotros mismos. Yo digo, bueno, necesidades hay en el mundo entero. Sí. Y el crecimiento personal lo necesitamos también todos. Pero en español, qué poderoso poderlo hacer, ¿sabes? En este espacio y poderlo entender entre todos en nuestro lenguaje madre, como quien dice. Sí. En nuestro lenguaje maternal, ¿cómo que dice? Sí, materno. Materno, materno, materno es la cosa. Y maternal también. Este, y qué bueno que te fuiste por ahí. Yo de hecho hice el trabajo de sombra con Valery y también pude ver muchísimas cosas y por eso dije, no Valery, tú tienes que venir a hablar de esta herramienta porque es eso. Una herramienta más para conocernos y ver cuáles de esas cosas que estamos poniendo nosotros, que está interfiriendo nuestro camino hacia nosotros mismos. No sé si así se puede explicar. Totalmente, totalmente, totalmente porque lo que te decía, somos información, somos energía, somos información. Información, ¿qué pasa? Realmente el 5% es información consciente y ahí está como que cómo nos vemos, cómo nos percibimos, nuestra personalidad, nuestra identidad. El control que llevamos sobre nuestra vida. El control, yo soy así. Exacto. Y uno se sobre identifica, uno se sobre identifica, yo soy de esta manera. Así soy yo, es que así soy yo. Pero resulta, mi amor, que tenemos un 95% en el subconsciente y el inconsciente, todavía más profundo. 95%, ese es el automático. Qué loco. Cuando a nosotros nos sucede algo, nuestro cuerpo automáticamente tiene una reacción emocional. Y luego es que viene la parte de la racionalización, el análisis. ¿Quién está tomando las decisiones por nosotros? Nuestro inconsciente. Sí. Eso es mi gran pregunta. ¿Cómo algo que no sabemos ni dónde está o cómo ubicarlo, es el dueño de nuestras acciones, actitudes? O sea, ¿cómo algo que ni siquiera vemos es el que comanda nuestra vida? No entiendo. Y por eso es que las dietas no funcionan, porque esa es la realidad. O sea, más del 90% de las personas que entran en dietas regresan a sus pesos. ¿Por qué? Eso, porque está trabajando solo con el consciente, con su voluntad, con el poder de su voluntad, con su motivación, con el 5%. Ya. Ese 5% se va a agotar. Claro. ¿Y qué es lo que va a dominar? Tu programación interna. Tu programación y tus condicionamientos. En dónde habita la sombra, en el subconsciente. Hay partecitas de nuestra sombra que están, digamos, ahí como la puntita del iceberg, digo yo. Como que, bueno, de repente uno sabe que es un poquito flojo. Uno sabe que el fin de semana de repente en vez de ir a la playa o tener unas actividades o aprovechar el tiempo para algo, no sé, productivo, productivo, te quieres quedar ahí tirado. No sé, pero esto yo no se lo cuento a nadie, sino que yo sé que yo soy un poquito floja, pero de cara al mundo yo soy muy trabajadora y yo cumplo con todas mis cosas. Hay cositas que tenemos que ocultamos de la gente. Inclusive de nosotros mismos. Y de, claro, y de nosotros mismos, exacto. Esas cositas que sabemos que tenemos, ese, no sé, alguien que esté hablando siempre de comer bien y de repente se comió una pizza y una hamburguesa. La persona está consciente de que tiene esa partecita. Esa es la puntita que ve. Estas son las cositas que yo no muestro. O de repente con todo el mundo no es, ay, amoroso, bello, pero con tus familiares en la casa eres súper fuerte. Ajá. Y no eres tan amorosa y tan bella. Ajá. Entonces tú sabes que tú tienes eso. Ajá. No se lo muestras al mundo, pero estás consciente de que lo tienes. Pero no sabes que lo detona. No. Ni de dónde viene. Exactamente. Entonces ves la puntita del iceberg, pero no estás viendo un montón de cosas más que están ahí en el subconsciente y que están organizando, tomando decisiones por ti y por tu vida. Entonces hay maneras de llegar a ese subconsciente. Claro. Hay herramientas, está la hipnosis, no sé si la física cuántica también te ayuda, ser consciente de tu frecuencia vibratoria, si estás en vergüenza, ¿sabes? La de David Hawkins. Ajá. La Cezanne. La Cezanne. Exacto. Ok. ¿Qué es el trabajo de sombra? A ver. Es una herramienta de autoexploración y autoconocimiento que permite que nosotros podamos llevar información que está reprimida, rechazada y almacenada en nuestro subconsciente al consciente, a la luz de la conciencia. Por eso se le dice sombra, porque uno no la está viendo. Claro, pero además tú dices sombra y te dices, esa es la parte oscura de mí, hay algo asqueroso dentro de mí y no precisamente es eso. No, no precisamente es eso. Décadas atrás, el psiquiatra y psicoanalista Carl Jung aterrizó a este concepto, ¿no? Y él tenía mucha relación también con lo espiritual y me encanta. Pero ese concepto se ha expandido y hoy en día nosotros podemos entender que realmente no son cosas intrínsecamente negativas las que rechazamos, principalmente entre los cero y los siete años y hasta los catorce cuando se forma la sombra. Ok. Son cosas que no fueron bien recibidas, que no quiere decir que sean malas. Por ejemplo, eres niña, tienes cinco años, ¿no? Y vives con tu papá y tu mamá. Entonces tu mamá te dice, Erika, ve a vestirte, elige una ropa ahí, ve a vestirte. Y tú, ¡ay, voy a vestirme! Te dio carta blanca. Entonces tú vas y tú agarras una camisita, no sé, fucsia, rosa, intenso. Y agarras una falda amarilla y te pones una media azul y te pones una media roja. Y tú, ¡ah, vibrante! ¡Me encanta! ¡Soy lo máximo! Y sales toda feliz y que ¡ay, mami! ¡Tarán! Y como que enseñas tu ropita divina. Y tu mamá, ¡no, niña! Eso no pega ni con cola. O sea, esto, ¡qué locura! Esto no. Te tienes que cambiar. Entonces, vamos, vamos para cambiarte. No, 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 yo no puedo salir contigo así, imagínate. Entonces te va y te saca un vestidito y una cosita ya más, ¿no? Como que... Apropiada. Apropiada, exacto. Bueno, ¿qué pasa con esa niña de cinco años que sacó esa ropa? Claro. Ok, esto no fue aceptado. A mi mamá no le gustó. ¿Qué es lo que yo más quiero en esas edades? El amor y la aceptación de mis padres o mis criadores. Entonces ya en su mente, la reacción emocional es, no vuelvo a ser auténtica. Mi autenticidad, mi expresión genuina... No está bien. No fue bien recibida. Entonces ya yo sé que eso lo mando a la sombra y la próxima vez que yo me tenga que vestir sola, yo voy y le pregunto a mi mamá para que ella me dé su validación. Ay, qué fuerte, qué fuerte. El otro día estaba hablando de esas experiencias de chiquita, escuché la historia de una mujer, estaba leyendo un libro la verdad, y entonces decía que su muñeca que más le gustaba, su muñeca consentida se había roto y la niña no paraba de llorar porque la muñeca se había roto y la muñeca, y la muñeca, y el papá escucha el chillido de la niña que no se detiene en el llanto de la muñeca y agarra la bendita muñeca y le dice, pero ya para, ya está rota, está rota, mira, ya está más rota todavía, ya olvídate de la muñeca, ¿no? Son cositas que hacen papá y mamá, que no lo hacen por mal, pero esa es su manera de... Y entonces, claro, esta mujer ya grande, con muchos problemas de conseguir una pareja que la quisiera como ella necesitaba que la quisiera, pues sintió que su papá la destruyó, que esa muñeca era ella, que su papá la rompió, y estuvo rota por mucho tiempo hasta que no vio realmente de dónde venía esa herida, entonces de grande eso, por supuesto, impactó su manera de elegir pareja, su manera de conectar con los sentimientos, porque era más que todo eso, que ella estaba criando a sus hijos prácticamente igual, desde una frialdad, desde una situación, o sea, estricta, sin poder conectar con sus sentimientos, no poder decir te quiero, porque eso se le rompió de pequeña. Tú dices, ¿cómo te puede... Condicionar. Condicionar algo de pequeño que puede ser una cosa así mínima para un papá, para un adulto, pero para un niño lo fue todo tanto así que te moldeó. Estamos hablando de cosas chiquiticas, ni hablar de el abuso y ser violentado desde pequeño, que eso, bueno, obviamente te cambia para siempre y tiene resultados más adelante en tu adultez que vienen, digamos, con más fuerza, ¿no? Totalmente. Es así. Es increíble. Es increíble. Y yo creo que cada vez las personas van a tomar más conciencia de lo fundamental dentro de la crianza, que son los primeros siete años. Hasta los catorce años somos súper vulnerables, súper vulnerables, de verdad que... Y parte del trabajo de sombra, o sea, ¿a dónde va la sombra? ¿No? Como que cómo se crea... ¿Quién te crea principalmente la sombra? Tus padres. Claro. O tus criadores. Si tuviste hermana mayor o hermano mayor, los mayores también, la abuelita que vivía contigo. Son las personas que son los referentes principales de tu vida. Y una manera muy, muy cool que me parece fascinante. Mencionabas la hipnosis, que a mí me encanta la hipnosis, como para explorar el subconsciente, pero con el trabajo de sombra y en mi metodología yo he integrado algo que utiliza mucho Enric Corvera, que a nosotras nos encanta. Sí. Y lo vimos hace poco. Con la bioneromoción. Exactamente. Y es la conciencia de unidad. Lo que está afuera te está mostrando algo que está adentro, información que está adentro. Entonces, para ver tu sombra, ve hacia afuera. Wow. ¿Qué te molesta en los demás? ¿Qué rechazas en los demás? ¿Qué criticas? ¿Qué juzgas fuertemente? Todo lo que te genere una reacción emocional, como esta mujer, esta persona, ¿cómo hizo eso? Ahorita yo esas cosas las veo deliciosas, como que, mi amor, gracias por hacerme esto y así me doy cuenta de que esta información está en mi sombra. Y tengo un cuaderno, a todas las personas que están viendo y escuchando les recomiendo, tengan un cuaderno, el cuaderno de la sombra. Cada vez que a ti algo te mueva emocionalmente, tú lo anotas. Preguntas espectaculares. ¿Qué rechazo mis padres? Te aseguro que eso está en tu sombra. Wow. ¿Qué rechazo mis padres o mis criadores? Tú pones todo eso ahí. ¿Qué hiciste con esa información? Normalmente, por ejemplo, si uno tiene una mamá de carácter fuerte, una mamá jodida, ¿no? ¿No puedo decir jodida aquí? Sí, por supuesto. Una mamá jodida. Mira, yo tengo, o sea, dentro de mis clientes, las mamás jodidas me dan a mí de comer, ¿sabes? Mira, una mamá fuerte de carácter, o sea, es impresionante cómo esa mamá, esa influencia de esa mamá fuerte de carácter, hace que normalmente, ¿no? Por la experiencia que he tenido y lo que sé, que esa hija polariza y dice, yo no voy a ser así de loca como mi mamá, yo voy a ser centrada, cool, Permisiva. Relajada, permisiva, light. The good girl. The good girl syndrome. Que eso se desarrolla, ¿no? Como el síndrome de la niña buena. Entonces, la mamá es exigente y es jodida, entonces, ¿qué tipo de hija tiene? Hace lo contrario. Y para poder manejarla, ella, porque dos personas explosivas es too much. Total. Y está esa inteligencia del ser, como que si mamá está ahorita explosiva, yo no le puedo sumar fuego a esto. Entonces, yo voy a hacer, te voy a echar un chiste, mamá. Ay, sí. Te voy a echar un chiste, te voy a poner de buen humor, ¿sabes? Y voy a hacer que tú estés feliz. Pero esa información de ese carácter fuerte, de esa explosividad, de esa violencia verbal, de ser hiriente, todas esas características se van a tu sombra. Tú lo rechazas. Tú dices, yo no soy eso. Yo no soy así. Sí, pero tú viviste eso muchas veces, en repetidas ocasiones, y todo lo que se repite para el subconsciente, ¿qué hace? Crea una impresión. Claro. Entonces, esa información, sellada. En tu subconsciente. ¿Y qué va a pasar con esa información? Tú no te identificas como una mujer explosiva, ta, ta, ta. Rechazo. Tú rechazas eso. Y cada vez que ves a una mujer, así, y que, ay, no, o sea, no me gusta, qué loca, ta, 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 ta. Acabas de bloquear un mundo en mí. Ajá, qué bueno, vale. Pero, ajá. Esa información está ahí. Entonces, ¿en dónde sale esa información? Sale cuando hay un detonante emocional. Viene alguien, una pareja, hijo, familiar, te hace o te dice algo, y ese día, explotas todo, claro. Sale esa sombra y que, ¡Veme! ¡Veme, aquí estoy! ¿Sabes? Que tú tienes esto también, pero lo tienes demasiado reprimido. ¡Guau! Y así van saliendo estas cositas. Entonces, una manera de integrar, porque ¿qué te permite el trabajo de sombra? Te permite revelar, sacarlo a la superficie, verlo, rasgos, características, hábitos. Lo ves, sale a la superficie. Para bien y para mal. Para todo. Porque el trabajo que me acuerdo que hicimos tú y yo es, vi cosas que antes no había visto mis padres, pero también vi cosas chéveres que no sabía que venía de mi papá. Cien por ciento. Si no pensaba que venía de mi mamá. Entonces, es como que, ¡Ay! Yo tengo esto de él, no lo había visto. O sea, es ver también las cosas buenas. Ver todo. O sea, en mis sesiones, yo me siento como una detective y eso tuviste. Pues solo preguntas, ¿cómo recuerdas a tu papá? Y ahí tú empiezas a decir, y obviamente va a haber una columna de atributos, características y rasgos positivos, bien vistos, y una que no. Cómo recuerdas y percibes, porque esto es importante. El subconsciente es como una especie de, es nuestra versión infantil. Es un niño brillante, pero es un niño que, ¿no? O niña. Sí. Que recibe impulsos emocionales, impresiones emocionales. Entonces, es como recordamos, ni siquiera es como que, ni siquiera tiene que ser la verdad. Es como tú percibiste a tus padres o tus creadores. Lista. Lista de todo. Lo que te gusta y lo que no te gusta. Lista de todo. Ahora ubica esa información en ti, porque tú viviste recibiendo esa información, esas frecuencias. Estuviste expuesta y expuesto a esas frecuencias repetidas veces, porque tú creciste con ellas cuando tu mente estaba súper abierta, como una esponjita vulnerable. ¿Y qué? ¿Sabes? Así reconocemos a la sombra. Proyecciones. Cada vez que uno está asumiendo que alguien, esta persona no me llamó, esos que se molestó conmigo, esos que no sé qué, y empieza esa reacción emocional, ahí hay sombra. Ya. Wow. Proyecciones. Todo lo que uno está proyectando, habla de nuestra sombra. Y no es porque sea sombra o tenga ese nombre, quiere decir que sea todo malo. No, para nada. Lo que te decía, el ejemplo de la autenticidad. Una niña se vistió como quería, eso es autenticidad, eso es ser genuina, eso es expresión, felicidad al máximo. Entonces lo que hace es apagar ese talento, ese brillo. Lo apaga completamente. Uno de los beneficios principales del trabajo de sombra es que sacas tanta información como sea posible, y esto es un trabajo que uno hace hasta el final de sus días. O sea, esto no es una cosa de una vez, esto es un estilo de vida. Sí. Cuando empiezas a todos los días, tenemos oportunidades de seguir sacando información a través de una proyección, a través de explorar cómo percibimos a nuestros padres, a nuestros seres queridos, a nuestra pareja, que es un súper espejo, que me molesta aquí, que me gusta aquí, porque hay información de todo. Claro, claro, claro. Sacamos todo eso, tenemos la oportunidad de aceptarlo, de verlo, de integrarlo, y si elegimos reprogramarlo. Yo también, tú viste que yo tengo un protocolo de reprogramación. ¿cómo se integra? ¿Qué es integrar? ¿Cómo se mastica eso? Ok, integrar es... Después que lo viste todo. Hago una pausa en esta conversación, porque a menudo creemos que comprendemos completamente lo que nuestros hijos adolescentes están experimentando, basándonos en nuestros propios recuerdos de esa etapa. Sin embargo, enfrentar la adolescencia de nuestros hijos es una prueba importante, porque, a ver, ni son completamente niños, ni son completamente adultos, y además están en una lucha por encontrar su lugar en el mundo. Yo como mamá he tenido que aprender cuándo intervenir y cuándo dar espacio, o cuándo guiar y cuándo dejar que se descubra a sí mismo. Esta etapa, créeme, a mí me hizo dar cuenta de lo importante que es tener la herramienta adecuada, y la terapia psicológica ha sido clave para no tomarme las cosas personalmente. Aprendí a interpretar el cierre de puertas no como un rechazo, sino como un paso natural en su crecimiento. He comprendido que darle espacio también es una expresión de amor, y que negociar no equivale a perder autoridad. Sino adaptarla a las necesidades de un joven que está tratando de entender su mundo y su identidad. A mí la terapia me ofreció una nueva perspectiva completamente. Y también me enseñó a construir puentes. No, no puente de imposiciones, sino puente de invitaciones. De esta manera, Matías sabe que, aunque esté inmerso en sus propios intereses, yo estoy ahí, no para invadir su espacio, sino para acompañarlo. Esta comprensión ha transformado nuestra relación. Claro que no siempre me sale perfecto. Estoy aprendiendo, y estoy aprendiendo también a redefinir nuestra relación. Que no significa dejar de ser madre e hijo, sino aprender a relacionarnos de una manera que respete su crecimiento y también el mío. Así que, si estás experimentando una situación similar, quiero que sepas que no estás sola. Y si estás buscando herramientas y entendimiento, puedes comenzar a hacer terapia online, desde la comodidad de tu casa a tu oficina con opción yo, donde un profesional de la salud mental, te puede acompañar por este o cualquier otro desafío de la vida, cualquiera que enfrentes y no sepas manejar. Así que te voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio, para que puedas comenzar a hacer terapia psicológica hoy mismo, en defensa propia. Después de que tú viste más o menos lo principal, porque siempre vamos a estar viendo, pero viste, ah, ok, yo tengo la explosividad de mi mamá, no porque solo me pase una vez al año, es que no lo tengo. No, 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 me pase una vez al año, todos los años, eso ya es suficiente para entender que yo lo tengo. Ok. Y tengo, no sé, la evasión de mi papá. Entonces, tengo estas dos cosas, ok, ya yo las veo, yo las acepto, que es el primer paso, como con las adicciones. Y que, ok, primero lo aceptas, sí, ya, yo tengo estos rasgos, yo tengo esta información en mi ser, yo tengo estas características, ok, lo acepto, mente consciente. Ahora, ¿cómo hago el cambio? Claro. La reprogramación, ¿no? Yo uso un protocolo que es grabar audios, audios en donde tú estableces afirmaciones en positivo y en presente, que te ayuden a integrar esas cosas y los escuchas en la noche, las afirmaciones, todo lo que tú puedas repetir, lo contrario a eso, te va a ayudar. Dame un ejemplo, de algo, algo que vimos en la sombra, perfecto, algo que yo vi en mi sombra y cómo lo puedo integrar. Vamos con el ejemplo de la niña, que lo que te decía, o sea, es impresionante como madres fuertes crean mujeres independientes, excelentes profesionales, porque ponen todo el valor en ser buenas, excelentes profesionales, es una cosa desconectadísima de su autenticidad. ¿Tú qué? ¡Wow! No me hagas esto. Cientos de mujeres así, han pasado por mi consulta y digo, esto es dos más dos, o sea, ya cuando llegan y me dicen, bueno, no, si yo, este, mi mamá es así, fuerte y, ¿sabes? Sí, pero habría que ver, porque una cosa es que sea mamá fuerte en el trabajo y tenga otra energía también en casa, o sea. Total, total. Hay muchos factores. Hay muchos factores, hay muchos factores, pero hay cosas que se repiten como es, o sea, y eligen también parejas fuertes, que de repente tú dices, ah, ok, se cablearon para esto, ¿sabes? ¡Wow! O parejas, la polarizan, o sea, no hay un centro, o parejas muy con energía femenina que te van a dar el amor que mamá no te dio. ¡Wow! Así, pero en el fondo quieres que se activen y que porque yo elegí esta persona. ¡Qué contradicción! Sí. Son polarizaciones, polarizaciones es que tú llevas el rasgo al otro extremo, ¿no? Pero hablando de la integración, la niña de la ropa y el outfit, ¿no? Esa niña puede escribir, me siento libre de expresarme auténticamente, me amo y acepto tal y como soy, cada día vivo más auténticamente, claro, soy aceptada y amada por lo que soy y como soy, en todo momento. Afirmaciones así. Ok. Que te digan, ah, ok, no, yo sí me puedo expresar, claro, no va a pasar nada malo, independientemente de, que todo mi sistema me diga, no, entra en lo convencional, no te vistas así, no te expreses así, no seas tan loca, ¿sabes? Si tú empiezas a reprogramar, te grabas estos audios y los escuchas todas las noches, tu subconsciente empieza a agarrar nota y que, ah, ok, sí podemos ser libres, sí podemos ser auténticos, sí podemos aquí elegir otra cosa y naturalmente, como ya lo viste en conciencia, ya tú estás consciente de eso. No se te olvida más nunca. Ya no se te olvida, pero, bueno, no, no se te olvida del consciente, pero cuando venga tu programación, ah, no, no seas loca, no te vas a poner eso, ajá, ¿sabes? Si ya lo estás trabajando y lo estás repitiendo y tú misma estás en la integración, en el ejercicio activo de abrazar tu autenticidad, lo logras transformar y te permites cosas, te permites ahora sí expresarte, ¿sabes? Te permite ser más auténtica, más genuina, que ese es de verdad el fin del trabajo de sombra, porque al final nosotros somos luz y sombra, estos rasgos que vemos en conciencia y que nos vemos, que nos gustan de nosotros y estos rasgos que ni siquiera vemos muchas veces. Entonces los empezamos a sacar. Claro, porque a uno no le gusta ver lo que a uno no le gusta. Es incómodo. Sí, no, deja eso allí. Y te remueve, guárdalo, y te remueve heridas infantiles y te remueve, ah, pero si sacamos de esta información y vemos esta, vivimos más en la integración, más en el centro. Claro. Porque también las cosas que nos. Más verdadero. Más auténtico, sí. Las cosas que polarizamos, polarizamos. Ejemplo, el de la niña con la mamá explosiva, entonces la niña ahora es toda zen. Uh-huh. Esa niña en algún momento va a necesitar poner su carácter, sacar su carácter, ¿sabes? Ya como mujer. Entonces, si tú lo puedes ver, en el momento en el que sientas que alguien se está pasando de la raya contigo, en lugar de quedarte, ¿sabes? Como esta persona, pero es que no me atrevo a explotar. No, le vas a decir cuatro cosas. Sí. Y eso va a ser útil para ti. Hay como que en un ejercicio que yo recomiendo dentro de la práctica en seres magnéticos, lo digo mucho, y se dice mucho en general, nada es bueno ni malo, y nuestros rasgos en esta experiencia humana están para ser experimentados. O sea, a veces uno tiene que ser fuerte. Hay momentos en los que ser fuerte es maravilloso. Es necesario. Es necesario. Tú tienes que poner unos límites, expresarte, y es mucho más poderosa nuestra energía cuando actuamos en coherencia con lo que estamos sintiendo. Claro, porque si no que hay contradicción dentro de ti mismo, ¿no? Exactamente. Y ahí vemos de repente unas personas que tú dices, no, ella se ve súper buena y súper nice, pero no me provoca estar con ella. No sé por qué, ¿sabes? Me invito a hacer cosas y no quiero. Sí, exacto. Hay algo ahí que está off. Algo off. Sí. ¿Qué es lo que está off? Que tiene un montón de sombra, que no ha integrado, que tiene una máscara de la identidad, del ego muy fuerte, y tú dices, no logro leer a esta persona. ¿Sabes? Como que hay algo que no conecta. Cuando una persona es auténtica, y lo ves en los líderes carismáticos, que de repente te pueden estar diciendo una demencia. Y tú sí lo que él diga. Sí lo que él diga, o a lo mejor no, pero igual no lo puedes dejar de ver. Y por alguna razón lo admiras, ¿sabes? De alguna forma es como que, oh, como que está muy loco, pero, pero bueno. Y entonces tiene como esta grandeza. ¿Y qué es esa grandeza? Esa coherencia, en donde no hay blanco, negro, ¿no? No, como que no separan esas cosas. que el trabajo de sombra te ayuda a ser, no solamente a conocerte, sino a ser coherente. Coherente, súper coherente. Coherente, magnética, de ahí vienen seres magnéticos. O sea, el fondo de seres magnéticos, y por lo que yo empecé a ofrecer trabajo de sombra, es porque requerimos ver esas otras partes, si no estamos en una vida muy fragmentada. Totalmente. Entonces cuando empezamos a ver todas esas partes, y que bueno, esto es lo que yo oculto, lo que yo te decía al principio, la puntita del iceberg, ¿no? Bueno, de repente soy floja, de repente, no sé, que si... Soy desordenada. Soy desordenadísima, y nadie sabe que yo soy desordenadísima. Entonces empiezas como que a integrar esas partes, y dices, eso ni siquiera está mal. ¿Quién dice que eso está mal? Eso era mi mamá, que está... O sea, esa es su información, ¿no? Empiezas a integrar eso, empiezas a ver cosas más profundas, e integrar... Mientras más integración, más te permite ser tú, auténticamente, sin tanto juicio de, esto es bueno, esto es malo, no me puedo permitir que la gente piense que yo soy impuntual. No, bueno, si vas a llegar tarde, vas a llegar tarde, y ya no te angustia tanto. Ya. Y empiezas a experimentar la vida con muchas más posibilidades para ti, muchas más, y un magnetismo. Bueno, porque estás en aceptación y no en resistencia, ¿no? Exacto. No en contracción, sino expansión. Y a la gente le fascina conectar con personas auténticas, personas genuinas. Así, así no piensen como tú. Yo sé, pero es tan difícil ser auténtico hoy en día, Valeria, y tú te asomas, y me imagino, te pasa, a todos nos pasa, que no te... Te asomas en las redes sociales, te asomas en Instagram, y ves a cientos de personas, haciendo lo mismo, porque eso es lo que da resultado, eso es lo que te da like, eso es lo que te da lead, eso es lo que te da... Sí. Y tú dices, pero no, o sea, es tan difícil conseguir algo diferente, porque todo el mundo está siguiendo como una formulita, la formulita del momento, ¿no? Porque, bueno, estamos claros que va cambiando rápido, y entonces, por eso la tendencia, entonces todo el mundo se pone a hablar de una cosa, todo el mundo se pone, vístete conmigo, ahorita maquillate conmigo, ahora, como que todo igual, porque son estas tendencias, pero al final, yo siento que es una falta de autenticidad, o de ser coherente, o de crear desde un lugar auténtico y libre, ¿no? 100%. Porque imagínate, todos los creadores de contenido se ponen a crear desde ahí, o sea, si hoy en día tenemos millones de creadores de contenido, tendríamos el doble, el triple, creando desde su autenticidad, no de lo que te da resultado, creo que eso es lo que... Yo siento que eso está pasando con la generación Z, ¿sabes? Como que, de alguna forma, se están permitiendo, y es súper refrescante de ver, mira, no tengo que hacer eso, no lo voy a hacer, no me nace, ok, de repente, no, no tengo redes sociales, y uno y qué, maravilloso, ah, ok, no, sí, a lo mejor voy a tener después, o sea, es como que dices, guau, qué rico permitirse ser lo que tú quieres ser, ¿no? Y el efecto energético que tiene eso, que esa es la parte que yo digo, ese es el tesoro, eso es lo más magnético que hay, una persona que piensa, siente y actúa, ¿no? En coherencia. En coherencia, exactamente. Igual, somos seres humanos, ¿no? O sea, inevitablemente, yo siento que el ser humano siempre va a tener incongruencia, porque hay mucho condicionamiento, programación, o sea, ellos también tienen programación. y cambiamos opinión también, y cambiamos. Nos transformamos continuamente. Exactamente. Total, totalmente, pero en el momento, yo creo que tú lo puedes sentir, ¿sabes? Cuando tú estás con una persona que dices, ay, esta persona como que me da como una energía, ¿no? Sí, 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 se siente, o sea, es poderoso ese efecto de integración, y también a nivel. Y de la gente que tú has trabajado, porque sé que has trabajado con mucha gente, ¿qué has visto en ellos? ¿Qué ha cambiado cuando integran esa sombra? ¿Qué ves? ¿Qué ejemplo nos puedes dar? Uy, esto ha sido demasiado poderoso, ok. Primero, mucha gente dejando sus trabajos. ¿En serio? Mucha gente dejando sus trabajos, o sea, tengo audios que yo digo, guau, y esto es súper importante, o sea, esto es una herramienta que yo pongo a disposición de las personas para que hagan el trabajo, pero realmente si la persona no toma acción, es como si no. Es como si no, es un horóscopo. Exacto, o sea, no pasa nada. Pero las personas toman acción porque el efecto es realmente transformador. Cuando tú empiezas a conocerte mejor y tú dices, ya va, toda esta vida que yo he estado armando por años, ¿no? La he estado armando bajo estos parámetros y estos condicionamientos. De mi familia, de mi papá, de mi mamá, de mi entorno, de mi comunidad, exacto. Pero realmente yo, en mi interior, mi ser interior, lo que yo siento que mi alma quiere vivir y mi corazón quiere vivir, está por este otro lado. Entonces cuando empiezan a revelar eso, y les explota en la cara un poco su información, empiezan su proceso de reprogramación, y muchas personas han dejado sus trabajos, muchas, sus parejas también. Pero tiene sentido. Sí, bueno. Cortas de pareja que se dan cuenta y que no, de verdad, y esto es una información que yo comparto a veces en entrevistas que, digo, cada vez que lo voy a decir como que me, y que aquí va con este, voy con esta información. nosotros, nosotros somos amor, somos amor, el amor vive en nuestro interior, estamos hechos de amor, somos amor. Pero lo que nosotros llamamos enamorarnos realmente es resonamos. Resonamos con una persona que tiene luz y sombra que podemos reflejarnos en él o vernos en él. Resonar, resonar energéticamente. O sea, a lo mejor es una mezcla entre luz de tu papá con sombrita de tu mamá. Ahí, ¿sabes? Ese juego y estamos resonando. Se me hace familiar. Es como que yo conozco esta persona. Yo conozco esta energía, esta sensación. Exacto. Este campo. Yo conozco esto. Resonamos, ¿no? Entonces esa resonancia es muy grande. No vemos en el momento todo el big picture. Eso se ve a lo largo del tiempo cuando las personas ya también se terminan de mostrar como, bueno, yo también, ¿no? Tengo estos hábitos que tú no sabías que yo tenía, pero te diste cuenta ahora viviendo juntos. ¿Sabes? Así. Y esa resonancia cambia cuando tú cambias. Claro. Cuando tú te transformas. Claro. Y ahí viene este replanteamiento de... Ahí viene el desenganche. Yo puedo seguir con esta persona ahora que ya no tenemos tanta resonancia. Sí, que no le ves como sentido. ¿Qué hago yo aquí? Entonces también ha pasado eso. Personas que deciden separarse y que empiezan nuevas relaciones, personas que lanzan proyectos nuevos. Muchos emprendimientos, muchísimos han salido y se ha dado esto natural. Hacen tres sesiones de shadow work, que es un paquete que tengo, y luego pasan a trabajar con mi agencia Verona Office, que tú sabes que tengo una agencia, desarrollamos marcas y proyectos, y les hacemos los proyectos, porque después de las sesiones dicen, ya va, yo lo que quiero, o sea, yo estaba en este mundo corporativo, pero yo lo que quiero es hacer una compañía de actividades outdoors. Entonces uno, bueno, te ayudamos a casa y el equipo ayuda con eso. Y es maravilloso porque las personas empiezan a reconectar consigo, con su interior, con lo que de verdad desean, y a tomar acción ya como un poco más alineada con ese ser interior, con esa autenticidad. Y yo siento que eso para mí es el tesoro del trabajo de sombra. Es increíble, Valeria, y a mí esto me asombra mucho, que no nos terminamos de conocer nunca. Claro. Y pensamos que nos conocemos, pero ojo, sé que tenemos que ir más adentro, tenemos esta herramienta, pero me angustia. ¿Cómo no me conozco? ¿Cómo yo creía que yo me conocía y no termino de conocerme bien? Y ahí de nuevo yo siento que ver afuera, ver a nuestro alrededor lo que hemos manifestado, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, o sea, por eso somos seres que requerimos relaciones y tener tantas personas alrededor, porque es a través del otro en donde yo me puedo ver, reflejadas. Sí, a través de ellos, y eso lo dice Enrique también, ¿no? Es eso, vivir en conciencia de unidad. La única manera de conocernos es a través del otro. Exactamente, exactamente, y haciendo este trabajo, se te desarrolla una compasión muy grande, porque uno entiende que todo el mundo está tan programado y condicionado, que tú dices, ay, esta persona me está haciendo estas cositas, pero es buenísimo, porque no te lo tomas personal, no es contra ti. Totalmente, totalmente, totalmente. Otra cosa maravillosa que pasa, que yo sé que en los procesos de terapia, ¿no? Como que yo, o sea, me parece lo máximo, uno empieza a ver cosas de papá, mamá, la familia, ¿no? Pero con el trabajo de sombra, nos damos cuenta que mucho de nuestra luz, de esos atributos, que nos gustan de nosotros, o sea, por ejemplo, la mamá con carácter fuerte, que hace que la hija tenga un sentido del humor, pero que, sabes, trabajo con muchos comediantes, he trabajado contigo, sabes, o sea, una cosa lleva a la otra, sin esa adversidad, esa incomodidad, esa densidad, no se hubiera desarrollado en ti, no se genera salud, entonces, muchos de nuestros atributos, que nos gustan de nosotros, salen de eso, cuando uno termina una sesión de trabajo de sombra, estás agradecidísima, con tu papá, con tu mamá, a mí eso me pasó, y te lo dije, Valery, nunca había visto esto de mi papá, nunca había visto esto de mi mamá, ¡qué belleza! Es una belleza, porque primero, agradeces, wow, o sea, las cosas que me gustan de mí, son un resultado, de ellos, no es que solo lo malo, yo nací así, exacto, yo nací así, y ellos quisieron meterme esta programación negativa, pero yo nací con estas flores, exacto, no, ellos también te lo dieron, exacto, bellísimo, exacto, es como que ver, ok, todo lo que me gusta de mí, lo desarrollé, ay, dices eso, y me da como una tranquilidad con Matías, porque entonces digo, ay, bueno, no, bueno, porque ya Matías tiene 15 años, ya, estoy too late, estoy tarde, porque si es de 0 a 7 y hasta 14, pensé hablando contigo, Consola, estoy tarde, no estaba pensando en mí, sino en mi hijo, y después, ahorita que dices esto, digo, ay, ok, no lo hice tan mal, qué bueno que tenga esa lucecita, y si salió de algo que no hice bien, qué bueno, me diste un alivio, 100%, y aparte que también recordemos, o sea, esto es un universo, en este universo energético, nada es casualidad, y, sabes, yo no sé si las personas que estén viendo esto, muchas creerán y muchas no, pero hay un plan álmico, o sea, uno viene a evolucionar cosas, entonces no es como que, mis papás, sabes, me jodieron la vida, porque, no, no estaba ahí emocionalmente presente, y esta otra no me hizo ser femenina, femenina, y este otro, y ta, ta, no, no, pero, pero, tienes un montón de cosas que te gustan, y que son positivas, y expansivas en ti, son tu fortaleza, gracias también a esas adversidades, incomodidades que viviste de tus papás, y también a sus cosas buenas, y si no hubieras vivido esa experiencia, o esa circunstancia cuando eras chiquita, que si se separaron tus padres, que si no viste a tu papá en cinco años, que si, lo que sea, todo eso te hicieron la persona que eres ahora, exactamente, y con esta herramienta, tienes la oportunidad de, ubicar la información que no te está sirviendo, que, que, sabes, como te decía hace rato, gente que dice, ay, ahora ya encontré mi propósito, ya, ya me veo más claro lo que yo quiero hacer, veo también mucho de, el valor personal, y eso obviamente se refleja en las finanzas, ¿no? Sí. La manera, o sea, digamos, hasta para el dinero, está la sombra del dinero, ¿cómo operaban tus papás? ¿no? ¿Cómo era el tema del valor contigo? ¿Cuál era tu valor en tu casa? Entonces, no, bueno, eran las notas, yo siempre tenía que traer buenas notas, ¿cómo se traduce eso en una mujer grande? En tu trabajo. Claro. Entonces, ves esa información y dices, ya va, me reprogramo, mi valor no está en lo que yo ponga afuera, mi valor es innato, mi valor está en ser yo, yo. Ser. Ser. En ser, en existir, estar aquí respirando, ya yo soy valiosa por eso. He visto aumentos de 100% en personas, o sea, te estoy hablando, este es el impacto que tiene hacer el trabajo de reprogramación, cómo te transforma la energía, el sentido de confianza en ti misma, de seguridad, y esa energía va hacia afuera, se percibe afuera en tus grupos de trabajo, sociales o lo que sea, y la gente empieza a actuar distinto hacia ti. porque en el momento que cambia el concepto, tú misma cambias el concepto que tienes de ti, ya cambia, cambia afuera. Totalmente. Es hermoso. O sea, de verdad que impacta positivamente todos los aspectos, de nuestra vida, no hay nada que se quede fuera. Personas que les costaba hablar inglés, hablando inglés. Guau, ¿cómo? ¿Por qué? Reprogramación, porque en algún momento clásico, a lo mejor estaba pequeña, y eso pasa mucho, dijo tres palabras en inglés. ¡Ay, ahora hablas inglés! ¡Ay, no sé qué! Alguien medio le hizo una, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! Sí. La semilla de, ok, soy mal vista, ¿no? O sea, me rechazaron esto, se le olvida. Claro. Pasa el tiempo, y cuando está hablando inglés, se trabe. Pero si yo sé, yo lo leo, yo lo veo, yo tal, pero cuando lo tengo que hablar, me tranco, ¿no? O personas que no podían pedir un aumento, no se atrevían, porque en el momento en el que algo le pedían a los papás, era ¡Ay, no! ¡Otra vez! Siempre se está mojando todo, ¿sabes? Como que... Sí. Esos pequeños traumas repetidos, o sea, con que se lo hayan hecho dos, tres veces, ya empieza a... Te moldean. A sellarse en el subconsciente, entonces, es hermoso como que recuperar el valor, la confianza, el amor propio, ¿sabes? El amor propio, es algo muy mágico que te da el trabajo de sombra. Vale, y aquellas personas que de repente se quieren aproximar al trabajo de sombra, que todavía no han hecho sesiones contigo, pero pueden empezar a explorar, y acercarse, ¿qué pueden empezar a hacer? Uy, bueno, hay... O sea, en Amazon hay guías. ¿Ah, sí? Hay journals de esto. Yo pronto sacaré el mío. Muy bien. Preguntas, o sea, tengo una guía gratuita que se pueden descargar en seresmagneticos.com, una guía gratuita de trabajo de sombra, o pueden mandar por Instagram la palabra guía, y les va a llegar automáticamente. Perfecto. Con las preguntas, preguntas que... de las que mencioné, ¿cómo eran tus padres? ¿Qué admirabas en tus padres? ¿Qué rechazabas en tus padres? Ahora, ¿en dónde está esa información en ti? ¿No? O sea, es como que te va guiando por ahí, sesiones uno a uno, como las que yo ofrezco, hay mucho material, la mayoría está en inglés, eso es una realidad. No, pero qué bueno que pueden en seres magnéticos bajar esa guía, y empezar a hacerse preguntas, si es algo que les llamó la atención, que dicen, es verdad, voy a buscar, ¿qué me hicieron? ¿Cómo me programé? Este, y empezar a trabajar, y acercarse al trabajo de sombra. Hacer un inventario, hacer un inventario, a veces nosotros, a veces no, vivimos en unas casas, en donde estamos ahí, como que vamos del cuarto a la cocina, a la sala, pero nunca nos hemos, no sé, puesto a revisar, que hay en los closets bien, y organizarlos, y bajar al sótano, que es lo que hay en el sótano, que tengo aquí. Eso está muy bien. Hacer el inventario de nuestra casa, para poder reorganizarla, y que sea este espacio mucho más expansivo para la vida que queremos. Creo que eso es el trabajo de sombra. Me encanta, de verdad que es transformador, y bueno, si están en la misma nota, que estamos muchos, de conocernos mejor, tener una mejor experiencia de vida, este, conseguir tu verdadero potencial, vivir con tu luz prendida, sin tenerla que apagar, porque incomodas, esto es una manera maravillosa, de, de buscarse, de buscarse adentro. Ya saben que es en seresmagneticos.com, pueden conseguir la guía, y todo el trabajo que hace Valery, que es una maravilla, que ha creado una plataforma hermosa, al igual que su podcast, que también llevas a, mucha gente que habla, que tiene que ver con la energía, cómo podemos vibrar, en ese lugar, donde, donde queremos todos vibrar, pero no podemos, gracias mi Val, te amo, yo también a ti, te amo mucho, Valery Lollet, en Defensa Propia, en Defensa Propia, fue presentado por, Opción Yo, la primera comunidad latina, de bienestar, en Defensa Propia, se graba en Miami, en Diastro Estudio, en Defensa Propia, es producido, con el apoyo de Andrea Wallis, y editado por Vanessa Ferrebus, y Jesús Acosta, con música original, de Pararrayos Estudios, yo soy Erika de la Vega, y recuerda, que esto lo hacemos, en Defensa Propia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!